No, ya valió madre, ya valió madre, estamos corriendo hacia el peligro, hacia el peligro porque somos Hardcores, Hardcores, Hardcores La princesa Robot Bubblegum se volvió loca, corran, corran Oh my god, my god, eh, ¿cómo es Carl el vato? Bueno, ya estaría bien bofeado yo, ¿no? La neta Hola bebés, ¿cómo han estado? Estamos en otro gameplay más de GTA V y bueno, Sav of Destiny quiere que nos subamos a su coche, perdón, ya voy Sav Yo me subo a tu coche, don't worry, vámonos Soy el agente Ferkio, con mi corbata rosa poderosa, vámonos ¿A dónde nos llevará este maldito? No lo sabemos, es un secreto Es un secreto Amigos, este gameplay es grabado, es seguido del gameplay que estábamos en el anterior video Espero les esté gustando estos gameplays de GTA V Donde bueno, el episodio pasado perseguimos a Pepe Toño, ¿verdad? Y no nos fue tan bien Luego matamos a Early Access, que bueno, sí lo matamos muy bien la verdad En el titán, aterrizamos, ¡papam! Estuvo muy chida esa táctica, por así decirlo, está muy buena Y ahora este cabrón no sé a dónde nos está llevando La recompensa de 5000 por Xbox, el MyCot, ha sido reclamada por Pepe Toño Pepe Toño tiene hack, vato Tiene hack Estoy seguro de que tiene hack Tiene muchos, muchos, muchos hacks De eso estoy completamente seguro ¡Qué chingados! Yo mato al Bani, no te preocupes, yo lo mato, yo lo mato Oh, es tu camarada A mí me vale madre quien sea No ¡Ah! ¡Te pones al pedo! ¡No, no le dije nada! ¡Ah, su pinche madre! Yo no lo iba a matar, wey Yo no lo iba a matar, vato Se los juro que no lo iba a matar, vato ¡Neta! Oigan, me he dado cuenta de algo, el vientre pasado A lo mejor sale con mucho viento Si sale así, que me acomodan, que tengo el aire prendido Pero Ahí está Le voy a subir temperatura porque Hace frío, wey Tengo el, tengo el, ¿cómo se llama? ¡Esa madre! No me acuerdo cómo se llama Pero bueno, si escuchó mucho viento el vientre pasado Una disculpa, bebés Nos han acostumbrado a esa fidelidad de audio profesional de Ferquio No, 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 no ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, my God! Casi caigo, casi caigo ¡Eh! Finche Ferquio se queda ¡Pendejo! Es un cabrón, es un cabrón Mira, aquí está el cabrón, wey Me va a emboscar ¡Ah! ¡Es South of Destiny! ¡Ca South of Destiny! Pensé que era tu camarada Pues estoy aquí, ah, me atropellaste, wey Pues sí ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, esto no se va a quedar así, wey El vato piensa que lo voy a hacer su amigo Pero no, lo voy a traicionar Esto no se puede... Es más ¡Ayahu! ¡Ayahu Akbar! ¡Ayahu Akbar! ¡Ayahu Akbar! ¡Ayahu Akbar! Ah, sí Por ser camarada del otro cabrón Amaste Eso no se hace No, no, no No, no se hace No, no, no se hace, wey No se hace No, no, no No se hace No se hace, wey El que la hace la paga Al chile ¿Y el que no? No sé cómo le va a hacer La verdad La debe ¡Pero una vez! Seguimos aquí en este episodio ¡Cállate! Oh my God Le tumbé lo lento a la señorita Señorita, está bien Está bien Bueno, ya les arreglo De la cremación Ya Ay cabrón Corre, le pasé de lanza Vato Le pasé de lanza Oh, qué hermoso vehículo Bájate, bájate Necesito este coche Necesito este coche Vámonos Decray Sebul Turbo Ferquiot, el robador de tiendas Ferquiot, se robó unas tiendas ¿Qué te parece? Fuck, la policía O sea, el vato se viste de traje Y todo Y quiere robar tiendas ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se está dando cuenta de eso, tío? ¿Se está dando cuenta de eso? Sí, es cierto Quiero robar unas tiendas, vato Y esto es neta Así que vamos a ir a una tienda de ropa Para vestirnos como que pandilleros O bueno, no vestirnos de pandilleros Quiero poner una máscara, güey Ahorita que cargue el mapa A ver ¿Dónde está la tienda de máscaras? Mira, acá está Máscaras de cine Vámonos Vamos para allá Vamos para allá Me van a acompañar, amigos A comprar unas máscaras Para Ferquiot Y después vamos a ir a mi casa A mi garage A vestirnos como unos billes ladrones Unos billes saqueadores Somos los saqueadores Vamos a saquear tiendas, pero de dinero, bebé De dinero Porque así se hace esto Así es en el norte, bebé Así es esto Así se juega Así se compadece este pedo Ay, perdón Ay, señor policía Discúlpeme, discúlpeme Pero muévase Necesito pasar Y aquí los policías Están más cabrones que en GTA IV En GTA IV no hay policías En online En el modo libre Aquí sí Aquí aquí hay Me están pisando los talones, tío Joder One way Another Quítate, quítate one way Willy Wonka se fue No, Willy Wonka Yo quería tus chocolates Wonka dijo Gócenlo Ese pinche bebé Me da un chingo de risa Se los juro Chingo madras Ay, Dios mío Güey, los policías Son dos estrellas Güey, no puedo Con dos estrellas ya Cómo chingado Lo voy a hacer Para perderlos Cómo chingado Lo voy a hacer Para perderlos Ese es el El meollo del asunto, güey Cómo lo voy a hacer Para perder Dos estrellas de policías De dos a jugar Run and gun Run and gun Remake O sea, I enjoy Bueno, partidas Modificadas ¿Saben qué es lo que me cae Gordo de GT5 Que me cae gordo A morir Que suben partidas Eh, con ellos De que Parkour Que no sé qué No, vayan a jugar A Assassin's Creed Si quieren algo de parkour Güey, neta Neta Se los digo Al chilo Cállate Llegué por una máscara Porque quiero saltar tiendas A ver, buenas noches Pierde la policía ¿Berrywether? Ah, bueno Mira, me hicieron un revolso Muchas gracias, señorita Muchas gracias Thank you very much Tengo que escapar de la policía Mientras Güey, cuánto dinero tengo Hacia la... 1915, güey Si tengo un buen dinero De hecho Corre, frecchio Corre, frecchio Tenemos que escondernos De la policía Corre, corre, corre Run, bitch, run Aquí me veo Aquí me veo En la playa En la playina En la playina Bájate, bájate, frecchio Guardianes de la bahía Con frecchio Así, mira Así, para la miniatura Pero voltea para arriba Frecchio ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hacía Para los gestos? Así para los... Para los gestos ¿Cómo le hacía? Uy, ¿cómo le hacía Para que hiciera eso así? Inventario No, no ¿Cómo era? Face palm Ándale, face palm Sí A ver, ¿qué otros hay? Pulgares arriba ¡Hey! No, no, no Manos ya No, rascar nariz Oh my goodness ¡Hey, gaita! ¡Hey, gaita! ¡Hey, gaita! ¡Vámonos! ¿Y sobre qué te divertiste? Ya, ¿verdad? Ya perdiste la policía Ahora decimos por las máscaras Porque aquí Esto se va a acabar ya Este gameplay ya se va a acabar ¿Dónde ven? Ya, güey Ya, ya Empezó el 25 75 10 minutos Ah, así es No, hasta el 40 Vamos a cortarle ¿Por qué? Porque yo lo digo Yo lo digo Sí, sí Al 40 ¿Tenemos 10 minutos más de gameplay, amigos? Sí, sí Fuck you Fuck you Yes, yes, yes 10 minutos más de gameplay Porque lo veo Cállate ¿Qué dijiste? ¿Qué? Déjame compro mi máscara Y todo parece tu madre, güey Neta Vamos a ver ¿Qué máscaras tenemos? Ah, pasamontañas Oh my goodness Seríamos el vengador rosa, eh A ver qué más tenemos Holgado Güey, todos unos saqueadores, güey Me callan madre Bueno, me dan miedo Estas máscaras, vato Me dan miedo Si me encuentro que nací Ay, no, yo corro Uy, está chida esa No mames No, 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 nada, nada Wow, está chida también, eh Oye, yo no sabía que estaban estas A ver qué más hay personajes Cara de marioneta Cara de muñeca Maniquí Cara de café Cara de... Mira, soy la luna de... De Whatsapp Cara de payaso Esas son como las de Payday, ¿no? Cara de Don Esas son las de Anonymous Anonymous, Anonymous Morehead Pincis, Babel, Babel, Gam Algo así es ¿Qué más tenemos? Delitos LCPD Todos unos saqueadores, güey Lofis Camuflaje Camiseta Ah, son camisetas, güey Estas Amarradas Oh, tan chidas estas No mames Mira, güey Todos unos balas Un bala formal, vato Hay nada para que te des una idea, eh Ay, tan chidas esas Hay varias máscaras chidas, eh A ver qué más hay Monstruos ¿Qué hay en monstruos? Frank Gris Frank Vampiro Azul Oh my goodness, eh Calavera negra Hockey, güey Ah, está con madre esta Pero Bolsa de papel Papel Mmm, ¿qué compraremos, güey? ¿Qué compraremos? ¿Cuál les gusta? ¿Cuál les gusta? ¿La del perrito? No Bolsa de papel Please kill me Burger Shot No mames ¿Por qué hacen esto, güey? A ver qué más hay Pasamontañas No sé más Voy a comprar la del vato ese, güey La de... ¿Cómo se llamaba? Táctico San Valentín ¿Qué? Cupido ¡Wey! Máscara negra Misterio negro Misterio rojo Y ahora son todos, ¿no? Personajes Ah, voy a comprar esta, vato Eso Princess Robot Bubble ¿Qué? ¿Por qué no me la puso? ¿Dónde está? Máscaras, máscaras ¿Qué pedo? ¿Por qué no puedo entrar? Inventario Accesorios Ahí está Máscara Ahí está No Eso La Princess Robot Bubblegum Va a robar Vámonos, vámonos Vamos en el poderoso En el... ¿Cómo se llama este pinche carro? En el sabre Vamos a poner nuestra primera tienda, amigos ¿Dónde está? Vamos a poner en el mapa A ver, a ver Tienditas, tienditas por aquí Tienditas por allá La primera es esta vez ¡Vámonos! Véngase, véngase Asaltando tiendas Atracando tiendas Vamos a ver cómo nos va En este modo libre online De GTA V Querían GTA V Pues aquí tienen su GTA V, bebés Querían GTA V Pues tienen GTA V Apagué el aire porque ya me dio calor Sí, porque tengo la calefacción Hemos llegado, amigos El Oxxo Saqueando Ahora sí Vámonos, vámonos Pistola Pesada ¡Maldito peña! Dame Dame todo el dinero, vato Órale Órale Órale, cabrón Órale Todo el money Todo el money Money, money, money Órale Me voy a ir No hagas nada, pendejo Órale En el mero brazo Vámonos Fuga, fuga, fuga Oh my God Llegó la competencia Lo siento, amigos Estoy asaltando tiendas Persígueme si puedes Fuga, fuga, fuga La policía La policía Fuga, fuga, fuga Run, fuga, fuga Run, fuga Otra tienda, otra tienda Otra tienda, otra tienda Por acá ¿Dónde habrá otra tienda? Oh, fuga Accidente, accidente Corre, corre, corre Corre, corre Run, 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 run Venga, ya Venga, ya Venga, ya Fuga, corre, corre Quita de señora Quita de señora Está en zona de peligro Está en peligro Un peligro Fuga, fuga, fuga Finches policías No me queda de otra Más que enfrentarlos, amigos Es la única manera Este cabrón Me mentó la madre ¿Vieron? Me mentó la madre El vato ¿Sí vieron o no? Ya choqué No vieron ¿Cuál les va A los cabrón Que no hayan visto? Bueno, amigos Nuestra primera tienda Asaltada Excelente Muy bien Qué rico lindo Ahora pon de chingados Vamos Che, G35 Lo siento muy Ay Vacío, vato No sé usted Yo sí lo siento Muy vacío Muy vacío Que no hace falta Jugar partidas a muerte Bebé Sí Oye, sí Partidas a muerte Pero creo que Suele hacernos un cambio De look, ¿no? Un cambio como de Ferquio Es sobre Que este querido Ferquio Este carnalito De aquí Se vuelve un poco más No, me Ay, no Yo quiero una tienda Más raza Una tienda más raza Pero creo que no Hay nada Nobody There's nothing 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 Oye, no hay otra tienda Voy a ver A ver, pon el mapa Freaky Una segunda tienda Segunda tienda Segunda tienda No, no hay nada Mira, esta es la Esta es la que les digo La Suburban Vamos, vamos, vamos La Suburban es la buena Real X Real X iPhone 57 Se fue ¿Por qué se fue el Real X iPhone? ¿Qué le hacían? ¿Qué le hacían? ¿Por qué? ¿Por qué se va? O sea, nadie le está haciendo nada Pero no No, 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 no Venga, sí Llegamos a Suburban Este coche ni es mío Tengo chingo de coches Y ni lo uso Mira, Happy Feet Ah, no Hippie Feet Pensé que Happy Feet Como en la película del pingüino Esa Corre Ferquio Corre Ferquio Run, run Vamos a poner aquí algo así más chido Algo más informal Algo como que para andar bien rasa Ok ¿Suéteres? Está frío Vamos a ponerse un suéter Porque sí está frío la verdad A ver, ¿qué suéteres te vas a poner Feerquio? No, que no se vea tan acá Tan gay Mira, no mames Comiseta de diseñador ¿Abrigos? Abrigo verde No, güey Bomber Chalecos tácticos No, bombers ¿Qué es eso de bombers? Ah, esas son las bombers No sabía que estaban las bombers Oye No, no me gustan Camiseta de chaleco No, tampoco Camisas de negocios No las puedo ni usar, güey No sé por qué me las ponen Ah, ok Son las de abajo No, pero blanca estaba bien, ¿verdad? Es que me gusta como me veo A todo O sea Me veo bien powerful, boy Pero bueno, bebé Ah, me decíamos dejarnos, güey No, no, no Me gusta mi estilo, güey Mi estilo es elegante Mi estilo es poderoso Gracias, gracias Pero bueno, bebé Te quiero dejar este gameplay Ay, joder Pinche madre Ay, pinche madre Sí, corre Corre, Ember Corre, corre, puñata No, no Ya me hicieron enojar Estuvo bueno ¿Quién más? ¿Quién más se quiere venir? Déjense venir Órale, órale, cabrón Órale, órale Todas las llantas ponchadas, güey A ver si puedes irte así ¿Este carro de quién es? No sé, pero ya valió madre Pobrecito ¿Dónde está la policía, güey? Quiero a los policías Quiero a los policías ¿Dónde están? ¿Dónde están los malditos? Véngase, véngase Véngase ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah Muy chingones, ¿no? ¿Esta? Hay un loco En medio de la calle Y nadie Hace nada Hace nada A ver Llegó el primero Primero Segundo ¿Quién más? Ah, ya valió madre Oh my goodness ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Malditos Por su pinche madre No la voy a armar ¿No la voy a armar? No, sí la voy a armar ¿Cómo chingando? Órale, cabrón ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Vámonos Órale Eso, eso Ferquio Eso, Ferquio Ese cabrón de allá Me está matando Aquí viene otra Aquí viene otra Aquí viene otra Aquí viene otra ¡Éntalo! ¡Amane a ese pinche madre! ¡Éntalo a otra! ¡Éntalo a otra! Es que aquí no es un lugar Más escondido Fue, wey Casi no hay lugar escondido aquí Mierda, ya vale madre Y el gameplay ya se va a acabar De hecho se acabó, creo ¡Fuck, fuck, fuck! Corre, corre, corre Hasta que nos maten Hasta que nos maten Corre, corre ¡A la madre, wey! ¿Qué pedo? ¿Quién me disparó con esa pendejada? Corre, corre ¡A esa perra, madre! ¡A la alberca, la alberca! ¡A la alberca! ¡A la madre! Salta, salta, salta Corre, corre, Ferquio Corre, Ferquio ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! Esto está hardcore Esto está hardcore Corre ¡Fuck that shit! ¡Fuck that shit! Mierda, 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 mierda ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Su pinche madre, wey! ¡A la madre! Corre, 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 corre No la van a pellizcar No la van a pellizcar No la van a pellizcar Y bien pellizcada Don't you worry Te vas a subir esa pendejada Sí, sí, a huevo Corre, corre Pistola pesada Con la pistola pesada Corre Véngase, véngase, véngase La madre, la madre, la madre, la madre Corre, corre, corre Para arriba, para arriba, para arriba Uy, 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 uy Corre, corre, corre No, ya vale madre, ya vale madre Estamos corriendo hacia el peligro Hacia el peligro Porque somos hardcore Harker, hardcore La princesa Robot Bubblegum Se volvió loca Corran, corran Oh my god, my god ¿Cómo escala el vato? Bueno, ya estaría bien bofeado yo O la neta Súper bofeado A la madre, pinches balas Nada más salen rozando Corre, 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 corre Ya se va a acabar este gameplay Vamos, 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 vamos A la madre Uy, uy Sube, sube Por otro lado, envergado Por otro lado ¿Dónde está el pinche helicóptero? Vámonos Muerto ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Vámonos Muerto, papá Otro Muerto Muerto, papá Listo Así es como se hace esto, bebés La nada es abajo La nada es abajo ¡Ay, qué pendejo! ¡Oh, su pinche madre! No voy a ganar ¡Oh, la madre! Y así es como muere una leyenda, bebés Así es como muere una leyenda Pero bueno, bebés Hasta aquí este episodio de Grand TheFaro 5 Y veces 4, pero es 5 Después les ha gustado Ya saben que pueden dejar su like Suscribirse Y nos vemos en el próximo video Cuídense Éxito en todo Recuerden, amigos Sean felices Adiós Diles adiós, boboocón Y decirte que nunca más partiré sin ti Diles adiós Diles adiós Diles adiós Diles adiós